Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajona Games. Hoy les traigo Evil Possession, un juego en el que somos un exorcista que tenemos que ir a una casa y liberar un espíritu, un demonio, algo que está ocupando esa casa y que es maligno, que es malvado. Tiene muy buena pinta y es un juego hecho por un equipo español. Si no me equivoco, son solo dos, así que eso le da más mérito aún. Vamos a empezar y vamos a ver qué tal nos parece. Es un juego de terror, como están viendo. La ambientación lo dice todo. Y es un juego que está en Steam, ¿vale? No es ninguna demo, no es ningún juego a medias. Es un juego que está en Steam. Uy, ese bolso de dónde caña salió. ¿Lo podemos coger o algo? No. Vale, los gráficos están en Ultra. Como siempre, debe haber diferentes sitios en la casa donde recargar. Quizás en esta habitación haya uno. Vale, supongamos que esto es una especie de tutorial. Y algo que me gusta del juego es que está en español. Logro desbloqueado, tutorial completado. Vale, vaya tutorial, ¿no? Pero bueno, me gusta que los tutoriales sean cortos. Tampoco me gusta que nos aburran contándonos un montón de cosas. Y dice, desde que hemos llegado a esta casa, están sucediendo cosas muy extrañas. Nos hemos tenido que ir porque no podemos aguantar más. Esperamos que puedas ayudarnos. Gracias. Ok. Dice que hay que recargar. Ah, vale. Aceite recargado. Sí. Vale, vale, vale. Me gusta. En vez de tener una linterna, lo típico y aburrido de siempre, tenemos una lámpara de aceite. Que además hay que ir recargando con aceite. Perfecto. Tampoco es que sea lo más nuevo del mundo. Creo, si no recuerdo mal, era Amnesia. Eh, Amnesia. Amnesia era lo mismo. También teníamos como unas lámparas con aceite. Hay muchos juegos de terror que no puedes interactuar con ningún ser humano. Y se echa de menos eso. Poder hablar con una entidad humana, ¿no? Humano, ¿no? Pero alguien que te hable. ¿Qué es esto? Vale. Hay una chica aquí, ¿no? Esto es muy extraño. Sacaré mi detector de MF. O sea, electromagnet... No. MF es como de... Ok, vale. Se suponía que aquí había un fantasma. Y ya no lo hay. ¡Oh, mierda! Esta puta mierda. ¿Me va a matar o qué? Me va a matar seguro. ¿Qué coño? Está guapo el juego. A ver, a ver. Hay una chica llorando por ahí. Uf. Qué mal rollo me dan las cruces, tío. Ustedes dirán lo que quieran. Se supone... A ver. Se supone... Dependerá para cada uno, ¿no? Igual ustedes la ven y dicen... Ah, pues la cruz es buena. Porque es de Jesucristo y tal. Yo veo cruces así y me recuerdan a una crucifixión. Y cuando hay casas con cosas así, pues me recuerdan a... Uf, está aquí dentro. Me recuerda a posesiones o pelis de miedo o algo así. Casas antiguas. Por eso las ponen. Por eso los desarrolladores ponen esas cosas en muchos juegos. Hay alguien ahí, pero no puedo entrar. ¿Puedo entrar por otro sitio? Sí. Vale, cinemáticas y todo. Muy bien. La ambientación está bastante bien, ¿eh? Me gustan esos cuadros. Vale, supongo que esta es la chica que está poseída por un demonio. ¿No? Sí, espérate mejor, ¿no? ¿Está embarazada? ¿Qué? ¿Está embarazada? ¿Qué? ¿Qué cojones? Me voy, me voy, me voy. Sí, está claro que... Bueno, si vas a ir a esta velocidad, me da tiempo de ir a cualquier sitio, ¿sabes? ¿Sí me vas a perseguir? Hombre, vale, vale que da mal rollo. No digo que no. Si me las encontraran, no sé. Me daría miedo, pero... Creo que se ha ido. La casa definitivamente está cantada. Voy a hacer un exorcismo para expulsar el mal. Por el poder de Cristo, el poder de Cristo te doblega. Necesito velas para montar los altares. Y por desgracia he traído a olvidarlas. He olvidado a traerlas. Uy, la dislexia, ¿eh? Me pareció ver algunas por la casa. Busca seis velas en la casa. Vale, interesante. Oye, esto se parece un poco a la maldición de Sofí. ¿No? No sé. Me da un poco ese rollo. Y Sofí's Curse me gustó mucho. Así que... Vamos a darle la oportunidad a este juego. En principio... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño está pasando? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, una vela, una vela. Vale, tengo que coger más. Vale, hay muchas, hay muchas. Venga. Uno, dos... Tres... ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Quita. Quita. No me jodas, no me jodas. Oh, oh. Puta, 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 puta. Vale. Vale. La tía sigue por ahí. Hostia, sigue ahí. Vale, está guapo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, menos mal que va súper lenta. Me queda una vela. Una vela, una vela. A lo mejor es que no la he visto por no encenderla. Está aquí, está aquí, está aquí. Logro desbloqueado. Vale, sí. Ah, me dieron un logro por buscar velas sin morir. Ahora debería coger el maletín de la entrada para preparar el ritual. Vale, maletín de la entrada. ¿Y por dónde entré aquí? Tío, yo entré aquí. Maletín, maletín. ¿Esto, verdad? Sí. Bien, ahora iré al cuarto de la niña. Perfecto, no vamos mal, ¿eh? Bueno, no sé hasta qué punto este juego tiene historia o no. Hay bastante depósitos de aceite. ¿Este es el cuarto de la niña? No. ¿Este es el cuarto de la niña? Sí. Sí, no, tampoco. ¿Este es el cuarto de la niña? Sí. Sí. Vamos bien. Bastante bien. Fácil por ahora. Es un juego tan normal, pero por ahora fácil. Y vamos a hacer un exorcismo, parece. Vale, dice. Mantén pulsado para completar la acción. Estoy haciendo cosas en el suelo con tiza. Sí. El pentagrama ya está hecho. Ahora tengo que montar los cinco altares. Usa el detector EMF para montar cinco altares en la casa. ¿Vale? Vale, vale, vale. Bueno, no sé. Dije que el juego tenía como historia. Porque vi... Vi imágenes que me daban esa sensación. Pero ahora viendo el juego quizás no es que tenga una historia. Sino que tiene un desarrollo, ¿no? Tengo que montar un altar aquí. ¿Qué es ese puto ruido? Dios. Vale. Creo que tengo una... Vale, el otro altar va ahí. El otro altar va ahí. O sea, no necesito ni siquiera fijarme en el contador EMS este. Si soy un poco adispado, pues... Puedo verlo. Se ve como unas cosas brillantes. Voy a la planta de abajo ya que... Esta chica está ahí. La llamaré Sophie por ahora ya que no... No le han dado un nombre. Y eso me pone nervioso. Porque parece que los ruidos vienen desde atrás. Estos cascos se oyen muchísimo. Eh... Aquí. No. Vale, el juego está interesante. Creo que les puede gustar. Lo que no sé es... ¿Qué duración tendrá? Estoy intrigadísimo porque no sé si es un juego... Más bien rollo arcade. En el que... Yo qué sé. Pues nos lo pasamos y ya está. No sé. Aquí, 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 aquí. Solo queda uno. Y es arriba. Sé dónde está. Vale, pues... Gente, vamos muy bien. Sospechosamente bien. Estoy intentando llegar a la otra escalera. Como se supone que la tía está aquí. La niña poseída. La niña del pozo. Eh... Emily, Sophie... X, no sé. Pueden llamarle como quieren. Hasta que no le den un nombre en el juego... Pues no sabremos cómo llamarle. Niña endemoniada. La niña del exorcista. Todos los altares ya están montados. Vale. Supongo que ahora tendré que ir al sitio del principio. O sea... O sea... Debería ir ahora por la Biblia que tengo en el maletín. Para realizar... Para rezar. Sí, la Biblia está aquí. La tengo. No me digas que ahora tengo que volver... Realice el ritual siguiendo el orden... De los altares. No será el orden en el que los puse. Porque no me acuerdo de eso. ¡Venga! Listo. Listo, listo, listo. Tenemos una. Ahora... Cuidado con... La loca esta. El 2 estaba arriba. Lo vimos antes. No sé dónde. ¿Aquí? Sí, señor. Vamos. Auxilio, Madeo. Auxilio, Madeo. Satane, Ichi, te de isto cárcere. Padei nomine de Patris, Espíritu, Espíritu, Santi. Amén. Auxilio, Madeo, Santi. El 3. El 3 está aquí. Auxilio, Madeo. Satane, Ichi, te de isto cárcere. Padei nomine de Patris, Espíritu, 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 Santi. Ah, sí, señor. Casi erran por el botón de espacio, pero... Perfecto. El 4 ahora. El 4 está arriba, ¿verdad? Y... Corre, corre, tío. Auxilio, Madeo. Satane, Ichi, te de isto cárcere. Padei nomine de... Listo. Vale, queda el 5 y luego el 6. El 5 está abajo. El 5 está abajo. Hija de puta. Como Auxilio, Madeo. No sé qué, no sé cuánto. El 5, el 5, el 5. Como Auxilio, Madeo. Satane, Ichi, te de isto cárcere. Padei nomine de... Como Auxilio, Madeo. Satane, Ichi, te de isto cárcere. Padei nomine de... Ya he realizado todos los rezos. Ve al sótano. Go to the basement. Vale, 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 vale. ¿Sabe dónde está el sótano? No tengo... Joder. ¿Llueve o qué? Sótano, aquí está el sótano. ¡Qué hostia! Tengo que buscar las llaves de las tres cerraduras. ¿En serio? ¿Pero cuántas cosas tengo que hacer en este juego? O sea, lo del ritual tiene sentido. Pero esto de la... Con lo de las llaves se pasaron. Tres llaves, tío. Y ahora aquí buscando sin... Tres llaves ahora por la cara. Encima tengo que estar un rato buscando. No puede ser simplemente mirar por ahí y ver si hay llaves y si no hay seguir. Fotografías antiguas. Vale, sé que está ahí, pero... A que la vacilo. A que la vacilo. A ver. Bicho raro. Estoy cansado. Mátame. Acaba con este sufrimiento. Has muerto. Bueno, 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 bueno. Oh, mierda. Hay un problema. Hay un problema, hay un problema, hay un problema. Me encontré una llave. Me encontré una puta llave. Quita, joder. Estúpidas puertas. Al final me mataron a una puerta. Otra llave, otra llave. Tío. Espero tener suerte. Ya debe estar a punto de caer. Sí. Por fin tengo las llaves. Ahora puedo abrir... El sótano. El sótano está aquí, señores. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Tengo que encender. Me da miedo porque cuando encendemos la luz la traemos. Pero... ¿Qué? ¿Qué está pasando en este sótano? ¿Qué hay aquí? Esto es justo lo que necesitaba para finalizar el ritual. Volveré al cuarto de la niña para grabar con esto. ¿Vale? Una cinemática chunga. ¿Qué cojones? No, 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 no. Dime que no. Imagínense que te mate ahora, tío. Tío, eres un puto perro. El cuarto de la niña. El cuarto de la niña. El cuarto de la niña está aquí. Corre. 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 ¿Qué está pasando? Va de retro satán. Va de retro satán. El poder de Dios te doblega. Tío. Sí. Sí. Logro desbloqueado. La liberación. Dificultad difícil desbloqueada. Y la liberación sin morir. Completa el juego con menos de tres muertes. Y completa el juego con menos de cinco muertes. Bien, tío. De hecho, morí una vez simplemente porque me cansé. Y es verdad que la segunda vez sí me mató. O sea, la primera vez me cansé y dije que me maten por ver el jumpscare. Vale. Ahí está. Pepe Sánchez y César Vico parecen haber hecho todo el juego. No está mal para haber hecho dos personas. El juego está bien. Me he divertido. Y me parece un juego interesante. Me ha gustado mucho el hecho de ser un exorcista. Creo que deberían haberle... Haber potenciado un poco más ese aspecto. Quizás con una imagen de un exorcista. O a lo mejor una cinemática que se nos vea a nosotros como un cura. ¿Saben? Que desde el principio sepas que el juego va sobre que eres un cura que tiene que ser un exorcismo en una casa. Porque eso tiene mucho tirón. ¿Saben? Tiene mucho gancho. Está bien. Está bien. Me lo he pasado bien con Evil Possession. Quiero que me pongan abajo en los comentarios qué les ha parecido este juego. Esto ha sido todo por mi parte. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!